Bueno, pues aquí seguimos, miren, Elisa Vicedo es una actriz que en el 2018 interpone una denuncia en contra de Eduardo N., él fue ya vinculado a proceso, por eso lo decimos así, Eduardo N., aparentemente o se presume que ella fue víctima de un abuso sexual perpetrado por esta persona en el 2016. Ella no ha quitado el dedo del renglón, ya se fue incluso, se casó, se fue a vivir a Canadá, pero ella regresa porque va a continuar, no deja esta denuncia y ella pues tendría que enfrentarse cara a cara con su presunto agresor, ¿cómo lo toma? Tras un largo proceso legal en contra del actor Eduardo N. por el delito de abuso sexual, Elisa Vicedo está en México y revela cómo va este litigio. Pues seguimos aquí un poquito avanzando, estamos todavía en la parte de audiencias complementarias, bueno, para terminar lo que sería lo complementario, estamos ahorita esperando la audiencia, va a ser otra audiencia de prórroga, la razón por la que me estoy presentando aquí es porque creo que ya es justo después de seis años que se vea mi cara en un tribunal, que se sepa que nunca me he olvidado de las mujeres de México. Yo regreso aquí no como víctima, estoy aquí como sobreviviente y sí es diferente, me fui de este país como víctima, es una realidad. En muchos sentidos y al final cuando esté ante un ministerio público siempre voy a ser la víctima, pero por hoy estoy aquí por las mujeres de mi país que no tienen la voz ni el voto que yo tengo. ¿Cómo jueves vas a ir al reclusorio y vas a enfrentarte ya en vivo con? Sí, correcto. ¿Cómo te sientes? Pues no puedo decirte exactamente cómo me siento porque la realidad es que yo creo que hasta que no esté ahí no voy a saber cómo me voy a sentir y decirte que me siento de una forma u otra sería decirte una mentira, o sea, no sería hacer yo. Me he preparado mucho psicológicamente, sí me he preparado mucho espiritualmente, digo ahorita me preguntaron si espiritualmente, sí me he preparado de las dos formas. Al final estaba yo preparada para ir mañana, hubo un malentendido y se cambió la audiencia al día jueves. Al final ha habido un trabajo muy fuerte interiormente para llegar a decirte no soy víctima en este momento, soy sobreviviente y de hecho creo que esa es una de las razones por las cuales le doy tanta voz a las mujeres porque al final no solo soy yo, son las demás que no han podido hablar y son las demás que no tienen esa voz. Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué se ha tardado tanto? ¿Qué sucede? Lo mismo es lo que yo quisiera saber. Han pasado nueve años desde el hecho del 20 de marzo del 2016 y van a ser seis años desde el 24 de junio del 2018. Son muchos años, pero también como me dijo la última vez que fui al centro de atención a víctimas, la chica que estaba ahí, la mayoría de mujeres se dan por vencidas al año o a los tres años. Es muy raro que alguien siga tantos años. Creo en la justicia, creo de verdad en la justicia divina y creo realmente también en la justicia terrenal. Y aunque no la tenga de una forma terrenal, si en algún momento no la tengo, lo único que quiero es limpiar mi nombre porque al final yo nunca le hice daño a nadie. A él lo vincularon a proceso. Correcto, está vinculado a proceso. ¿Qué es lo que sigue para él? ¿Qué es lo que están esperando? Todavía faltan varios procesos, desafortunadamente. La justicia de nuestro país es lenta, pero podemos decir que vamos seguros. Nueve años ya. Nueve años y por eso sigue... Claro, y sigue la pregunta, el por qué se tarda tanto ahora. Ella dice que se va a ver frente a frente con su agresor. Tengo entendido por procesos pasados que nos han explicado, no es que estén uno al lado del otro, sino que ella tendría que estar en una sala para salvaguardar su integridad psicológica. ¿Qué es lo que está pasando?